El mandatario instaló el tema desde su audición radial de M24 al afirmar que el gobierno perdió dos años porque los grandes tenedores de tierra, que son poca gente, hicieron todo lo posible para derogar el impuesto que llamaban ICIR. Agregó que al levantar la exoneración al impuesto al patrimonio, se han emprendido nuevas campañas para tratar de declararlo inconstitucional y, otra vez, no contribuir con lo que les corresponde ética y moralmente porque se han beneficiado. Más tarde, Mujica, consultado por la prensa, insistió sobre el tema. Parecería que en el mundo los que tienen más son los que más esconden. Es parte de este problema. ¿Se pueden venir las detracciones al agro, presidente? No, no, están creando todas las condiciones porque cierran todas las puertas. Entonces están creando. Yo no voy a crear, siempre fui enemigo de las detracciones. Fue ministro, pero con esa ceguera de negarse a pagar los más fuertes que han recibido beneficios para beneficios que necesita la campaña, están creando las condiciones. No va a ser este gobierno, pero inevitablemente a la larga termina en eso. Lo veo como un proceso.